Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Santiago se presentó completamente otoñal porque varió de nublado a soleado con ambiente brumoso y estuvo algo más que templado durante la tarde. La capital presenta 16 grados con un 71% de humedad. La mínima fue de 9 grados en la Florida, entre otras comunas, a las 8 y cuarto de esta mañana. Por su parte, las máximas variaron entre 23 y 26 grados. El norte grande estará soleado, el litoral de Atacama y Coquimbo se mantendrá mayormente nublado con ambiente fresco y 16 grados en La Serena. Al interior con abundante nubosidad matinal y soleado durante la tarde. La costa central se verá gran parte de la jornada bajo cielo nublado y con ambiente fresco a la espera de 17 grados como máximo en Valparaíso. En los valles varerá de nublado a semisoleado con máximas entre 20 y 21 grados. En la zona sur, nubles y biobío con sol entre nubes y ambiente templado. Sin embargo, entre la huracanía y los lagos estará nublado y con ambiente más bien fresco. En la zona natural estará nublado con precipitaciones débiles y ocasionales a la espera de máximas que rondarán los 14 grados. Y la de Pascua espera agua en tiempo. Juan Fernández persistirá en cielos nublados y con ambiente fresco. En la Antártica, vía las estrellas, verá caer nieve débil durante la tarde con temperaturas que disminuyen en la jornada desde 1 hasta 4 grados bajo cero. Mañana viernes en Santiago, con sol entre nubes, esperan máximas de 11 y 25 grados. El sábado se nubla al atardecer y la máxima sube nuevamente hasta 25 grados. Este domingo varerá de nublado a despejado y durante la madrugada podrían caer precipitaciones débiles y las temperaturas vuelven a subir. En la tarde, hasta 25 grados.